suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones a qué tipo de pagos o bonos en cuenta se referencia el numeral tercero del artículo 369 del estatuto tributario respecto de los cuales no se efectúa retención en la fuente entonces cuando usted estudia el 369 del estatuto tributario allí le dicen los casos a los que no se les debe practicar retenciones a título de renta entonces los dos primeros numerales hablan de cuando el pago que se está haciendo es por un ingreso no grabado o sea de forma ingreso no grabado al beneficiario aquí estoy ya en el 369 los pagos aún no se encuentra que no están sujetos a retención dice la norma no están sujetos a retención en el numeral primero los pagos aún no se encuentra que se efectúen a los no contribuyentes declarantes obvio porque esos son nunca contribuyen con el impuesto de renta ellos están en el 22 y 23 del estatuto tributario son puras entidades que la nación los departamentos los municipios y otras entidades como iglesias y así parecidas están por allá listo y la literal b las entidades no contribuyentes declarantes ya mencioné la c de las entidades que se encuentran intervenidas por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios todos los pagos aún no en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos en cabeza del beneficiario o sea si alguien se lleva un valor que le forma rentas exentas pues tampoco se le hace retenciones en la fuente a título de renta y el número al tercero dice los pagos si o aún no se encuentra respecto a los cuales deba hacerse retención en la fuente en virtud de disposiciones especiales por otros conceptos entonces resulta que solamente encontré un caso especial de que los que producen oro por ejemplo y otros y otros minerales ellos están sujetos a un impuesto especial que está regulado en la ley 366 del 97 que les voy a mencionar la ley 366 del 97 el artículo 152 de la ley 488 de 1998 y esas normas han sido reglamentadas hasta ahora con decreto 2076 de diciembre 92 modificado con el artículo tercero el decreto 1505 de mayo 2011 ahora está recopilado en el 12469 del decreto único tributario 1625 2016 y también está este decreto 2173 del 92 entonces esos que son productores de oro por ejemplo se les hace una retención especial por concepto de regalías que van a favor de los municipios y porque a ellos se les hace esa retención especial a título de regalías entonces no se les puede hacer adicionalmente la retención a título de renta eso lo explicó la deán en este concepto 24 mil 226 de mayo del 2013 entonces ese es un ejemplo de que porque están sujetos a una retención especial a título de un tributo especial entonces no se les tiene que hacer adicionalmente retención a título de renta o que con la retención a título de renta si se les puede hacer al mismo tiempo la retención del iva la retención del ica pero entonces ese número al tercero el 369 es cuando estén sujetos a retenciones distintas a iva distintas a ica si se les hace una retención especial porque son sujetos de un impuesto especial ahí es cuando ya no hay que hacerles la retención a título de renta entonces está el caso de los que son productores de oro y otros minerales vamos a otra aunque esa retención de retención para los productores de oro en ese artículo 12469 dice que cuando se lo vendan cuando el oro se lo vendan a la sociedad de comercialización internacional ahí si esa sociedad de comercialización internacional si le va a hacer una retención a título de renta del 1% entonces es como que la retención a título de renta a estos productores de oro no se les hace si le están vendiendo el oro es a alguien diferente de la sociedad de comercialización internacional y